Hoy vamos a hablar acerca de una enseñanza de los sabios que nos la entregaron para evitar el olvido. Es muy frecuente el olvido, que necesitamos ejercitar la memoria para recordar las cosas. Y una de las recomendaciones de los sabios para activar la memoria es no vestir dos prendas juntas. Y ahí hice un video acerca de este tema, pero hubo personas que me escribieron que no quedó totalmente claro cómo es esto de no vestirse dos prendas juntas para evitar el olvido. ¿A qué se refiere? Uno tiene, por ejemplo, la chaqueta, una camisa, una sudadera, tiene varias ropas. No, no es eso lo que los sabios dijeron, sino no vestírselas a la vez. Por ejemplo, los jóvenes, que son tan impetuosos, a veces vienen corriendo, quieren tomar un baño e irse, tienen una actividad, tienen una fiesta, algo, y se quitan toda la ropa de una vez. Tienen el suéter, tienen la camisa, la sudadera, quitan todo de una sola vez. Y así se bañan rápidamente y se cambian la ropa y salen. Quitárselas no es el asunto, sino cuando se las coloca. No todas juntas, sino colocarse primero la sudadera, después la camisa, después la chaqueta, si tiene una corbata, después la corbata, una por vez. ¿Por qué? Porque colocando una prenda por vez, da la posibilidad a la luz envolvente que recubra toda la prenda. Y esa luz envolvente es la que protege del olvido. O sea, activa la memoria, ayuda a tener una mejor memoria. Colocarse una prenda, así la luz envolvente envuelve a toda la prenda. Después de que se colocó esa prenda, colocarse otra. Si quiere colocarse otra, si tiene una sola prenda, si tiene más, después se coloca otra. No dos a la vez. Por ejemplo, insertar un calcetín dentro de otro calcetín antes de colocárselo en el pie y insertárselo dos juntos. Vestírselo dos juntos, eso no. ¿Por qué? Porque no permite a la luz envolvente envolver al primer calcetín. Colocarse primero un calcetín. Y si hace mucho frío en invierno, quiere dos calcetines, que después de colocarse el primer calcetín, se coloque el otro calcetín y después el zapato. Una prenda por vez para dar lugar a la luz envolvente que envuelva a toda la prenda y así proteja de esta energía del olvido que viene al mundo, a la persona. Pero eso la rechaza. La luz envolvente que protege a cada prenda rechaza esa energía y uno puede tener mejor memoria. Siendo cuidadoso solamente esto, que es muy fácil. Ponerse una prenda por vez para dar tiempo y lugar a la luz envolvente que recubra toda la prenda. Después se pone otra prenda y así todas las prendas de vestir que quiera. Hasta aquí este vídeo, deseo un muy buen día, espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.